Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master the Minion desde Bastión Y vamos a continuar por aquí con nuestra partidita Que bueno, la verdad que está el Bastión hecho mierda, tío Con lo bonito que estaba al principio, que estaba todo verdecito y tal Y está ahora lleno de grietas, gris, está asqueroso Voy a continuar con el martillo y con el mortero porque es que me están funcionando muy bien Ya vamos hacia la zona de arriba, así que, pues tiene pinta de que ya va faltando poquito Vamos a ver esto Ahí hay un arma nueva, eh Debe ser como una especie de bazooka, iba a decir ¡Pum! Tracata ¿Ya está? No, queda uno Vale Vale, esto que estoy rompiendo las cadenas creo que es para algo, eh O sea, creo... ¡Eh! ¿Qué es eso? Vale, estos son diferentes, eh Uf, madre mía Está muy guapo también el arma esta No tarda mucho en cargar, lo cual es bueno Ya sabéis que no me llevo muy bien con las armas que tardan mucho en cargar A ver si esto lo podemos romper también Claro que sí, hombre Aquí se rompe todo Buah, chavés Y lo bueno que tiene es que cuando llega al punto máximo se dispara automáticamente O sea que no tienes que mantenerlo y soltar tú No es como el arco, por ejemplo Tienen que tener su propia seguridad y todo Muy bien Y aún así Vale, ok Me hago daño yo Oh, no, no, no ¿Qué haces? No Quítame esto Ja, ja Me ha saltado la compatibilidad de problemas Por eso me he quedado ahí parado, ¿vale? Es que estaba con una ventana de Windows directamente ¿Dónde estás? Lo hemos matado, ¿no? De un viaje La poción para mí Ya ves, es súper vasto, eh Lo del arma esta Y esto es que dispara sin criterio, eh O sea Nada más que pa'lante Con esto ya está Te pasas el juego, ¿sabes? No te hace falta nada más Te pones en una esquinita Te pones a pegar viajes con esto Y ya está El arma está súper rota ¿Esto se puede romper? Sí, se puede romper Vale, perfecto Vamos a coger por aquí Creo que tengo que ir hacia la derecha No Acuérdate Que hace daño Vale, no sé hacia dónde tengo que ir Ah, aquí Aquí Esta es la zona de recompensa Venga, fuera Vale Esto es lo malo que tiene No carga O sea, no puedo disparar A mitad de carga Tengo que disparar Cuando está al máximo Y se dispara ya automáticamente Entonces tiene un poco de delay Pero es minúsculo O sea que Me parece muy justo Tener un arma así de rota Me parece justísimo Ya ves Rota no Lo siguiente Vale, arsenal Evidentemente no voy a cambiar nada Estoy muy contento Con el arma que me han dado Vale, perfecto Están incluso Apenas sus pequeños Rattletail En el niño Es que es muy vasto Tío Lo del arma esta Es muy, muy vasto Vamos a meter una curita En breves Por si acaso Me encuentro con alguien Que me intente atacar ¿Sabéis? Vale, perfecto ¿Esto se rompe? No, ¿verdad? Oh, lamentación Ahí me he dado yo solo Me he visto obligado A gastar una Que no quería Vale ¿Por qué no le doy? ¿Qué pasa? Ahora Vale, necesitaría una pocioncita ¿Por qué no hay que irme De aquí a los terminales Debería saber que no hay que irme En la ciudad Creo que a estos no les doy Mientras que Mientras que están Enterrados No les doy Así que tenemos que ajustar Justo cuando salgan Vale Perfecto Qué inútil soy, macho Es así que no lo he visto venir Vale Algo quemado Esto lo rompemos también Porque da recompensita No mucho Pero da, oye Menos da una piedra Ya sabéis Madre mía Para romper una piedra 27 veranos Vale Rompe esto Quiero devolverle Algún ataque Por intentar curarme un poco Esperamos Me están dando ellos pociones Así que Ni tan mal Un poquito de distancia Y bolazo Vale Queda una Ninguna La mayoría de los conductores Están cuadrados En el medio De la hoja Ah, es esto Lo que los está lanzando Entonces las plantas Estas hay que romperlas Cuanto antes Vale Perfecto Bah, madre mía Soy un genio Le lanzo esto A las que no se mueven Cuando las miro Vale Vale Ya está Que absurdeza Acabo de hacer Dios mío Estas Estas Calamity Tienen que Estar En ese lugar Aparte Espérate que no quiero hacer Dos veces la misma ¿Sabes? No, no tengo ganas De morir más veces Gratuitamente ¿Qué pasa? Hace un arco No, no tengo ganas ¿Qué pasa? Ito Dejame seguir dependent , después Después de todo, su tierra no es mucho más lejos. Venga, date. Date. Ahí estamos. Poti de vida, poti de vida. Algo repugnante. Maravilloso. Recompensas a full. Di que sí. Completado. Oh, el país. Me han dado otra recompensa. Vale, tenemos que ir a por este. Vale, estupendo. Venga, dispara, dispara. Vamos, primo. Dispara. Otro. 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 ¿Quieres más? Tío. Este te... ¿Qué pasa? Exterminator. De pronto. Hemos cambiado de juego. Ahora estamos en el de Rise of the Machines. O algo. Quizás saben que han perdido esto. Perdido a un niño. Ya está. Perfecto. Vamos a romper esto por si acaso. Han perdido contra un chaval, dice. Pero, hombre, por favor, que yo no soy un chaval cualquiera. Te estás hablando de todo un hero. De todas formas, yo creo que aquí el malo de la película soy yo, ¿no? Porque los Ura parece que los Ura parece que son un pueblo oprimido, sin más. Y nosotros somos los que hemos ido a intentar acabar con ellos. O sea, fuimos nosotros. Es como si me dices que los Estados Unidos cuando lanzaron la bomba atómica, luego después de pronto los pintan como buenos porque están intentando arreglar el mundo. No, amigo, lanzaste una bomba. Pues pasa un poco eso. No sé. Estamos arreglando un mundo que hemos destrozado nosotros mismos. Me parece bastante impreciso. Me parece incorrecto, de hecho. Oh, qué contraataque le he hecho ahí, ¿eh? ¿Por qué caen? ¿Por qué caen? Ah, vale. No sé por qué está esto aquí. Ya está. Perfecto. Hombre, pues lo pensarían, ¿no? No. Supongo que el viejo Zolf debería haber conseguido a conocernos mejor. Tal vez no debería estar confiado. No le dije todo lo que necesito. No es por nada, amigo. Ya está. Perfecto. A los pajarricos esos sí te... Pajarricos. A los pajarracos iba a decir. Me ha salido pajarricos. Si te pegas a ellos, no hay problema, ¿vale? Porque se empiezan a mover y no se ocultan bajo el suelo. Cúrate. Cúrate. Si le estoy dando a la F, tío. Venga, destrocemos al pájaro. Ahí. Uno menos. Qué gratuito ese daño, tío. Qué absurdez morir así. Qué absurdez, tío. Todo porque no me funciona el ship bien. Me cago en todo. Se pone a disparar en lugar de coger y... Es personal para él y es personal para mí. No lo vieron venir. Él tiene sus manos en el paciente de cuidadoso que le he enviado. Es un poco algo que he estado fijando en mi tiempo. Bueno, por lo menos ahora conocemos un poco cómo va la zona esta. Así que dentro de lo malo no debería ser lo peor. Bueno, esto de aquí, si lo vamos destrozando así, casi que mejor. Vamos a coger esto. Madre mía, con lo largo que es la zona esta, tío. Madre mía, con lo largo que es la zona esta. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! Estos conductores son todos los que mantienen el lugar juntos. Bueno, la urbana debe estar en un pánico. Estas rocas son como tumores. En el mismo tiempo. El tema de la vida, en principio, no debería ser un problema en esta pantalla. En principio. Si tenemos cuidado, deberíamos ir bien. Ahora, si empezamos a hacer el imbécil, como ahora mismo, y rompemos por cualquier lado, pues pasa esto. Esto hemos dicho que me lo voy a llevar. Voy a mirar aquí atrás. Pero no, no hay nada detrás. Hubiera estado bien, eh. Hubiera de pronto ahí algo oculto. Amigo, amigo, amigo. Darme un segundo. Vale. Es que ya me ha pasado antes también, que como voy clicando, al final clico fuera de la pantalla. Y al clicar fuera de la pantalla, se me sale a Windows. Te muera. Una… Y otra. Recompensas… Aquí no va a salir nada. Qué raro, ¿no? Venga, sal, sal pajarico Sal, que te voy a dar bien Eso es lo que os digo Mientras que os mantengáis cerca de él, no puedo atacar Entonces nada, es cuestión de poneros cerca Y darle estopa Vamos a repartirle un poco a este Mientras que el otro esté entretenido Vale, y ahora tú Vale, perfecto Dos Ahora, a por el de aquí Hay que romper una de estas cadenas para que se abra la puerta Y saldrá otro pajarico que había aquí Nada amigo, ven aquí Que no te libra ya nadie Rompemos esto Y recompensas Vale, perfecto Por aquí hacia arriba no hay nada, ¿verdad? Estas son las rocas estas que antes me ha costado tanto romper Bueno, no vamos mal, ¿eh? No vamos mal Ahora creo que vamos a la sala esa En la que había En la que había las plantas de los ojos Sí, efectivamente Que yo creo que directamente Me voy a dedicar a romper las plantas Porque por lo que he visto antes Los ojos desaparecen cuando se rompe la planta ¿Sabéis? Cúrate un poco Ahí Un golpecito sin más Ahí Y ahora deberían desaparecer los ojos Ahí está, perfecto Vale, entonces no es necesario centrarse en los ojos Me pongo detrás de eso Pero aún así me da, tío Falso Vale Recogemos todo Venga, ven Esto es un poco para regenerar Aunque realmente vamos muy bien Antes no deberíamos haber muerto, ¿eh? Me imagino que os lo supondríais Pero vamos Que ya os lo digo yo No teníamos que haber muerto Vamos a dejar que los mate su compi Ya está Vale Esto está Botellita de vida Que siempre viene bien Con el tónico que tenemos Nos regenera enteros Así que La vida ya os digo Que no debería de ser un problema ¿Eh? Qué puto Se ha movido justo en el último momento ¿Lo habéis visto? ¿Qué está pasando? Vale Hemos cogido esa De vida Por cogerla Básicamente Porque ¿Dónde estás? Ven aquí, pájaro Adiós Si rompo esto Aparece una Vale Una aquí Otra allí Vale, perfecto Pica las narices Y toda la concentración Oh Venga Perfecto Perfecto Por aquí creo que ha sido Donde he muerto Antes No Si aquí está Lo del plantuco este Vale Vale Vamos a romper esto Y si disparamos En aquella dirección Nos cargamos la planta Ya está Perfecto ¿De verdad ¿De verdad Pensamos que Solo nos volvemos Y nos volvemos Y nos volvemos No entiendo, tío, que cuando ya le disparo es cuando me hace el contraataque. ¿Sabéis? ¡Qué falso! ¡Falso! Vale, ida y tal. Vamos a por los pajaricos. No, no, ven aquí, ven aquí. No te escondas. Ven, ven. Ya está. Perfecto. Bien. Vale, no quiero repetir experiencias, ¿sabéis? Vale, uno fuera. Y el otro ya estaba muerto, ¿no? Estupendo. Ese era más fácil de lo que parecía, tío, pero que es que le he liado parda antes. Disculpadme. Porque había muerto ya antes. Que es culpa del tema de lo del arma esta. Que ha muerto muy gratuitamente, por cierto. Algo erróneo. Me encanta lo del tema del narrador, macho. Está ahí continuamente, dando la brasa. No le estoy haciendo ni caso, pero él me lo sigue contando, ¿sabéis? O sea, es muy buena gente, la verdad. No le estoy haciendo ni caso, no le estoy haciendo ni caso, no le estoy haciendo ni caso. Ya sea, yo digo, no, ¿no cae uno de esos? Que raro, pero sí. Un segundito, vamos a coger el dibujo infantil y venga. No, 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 ven aquí, ven aquí. A tomar por saco. Vale, perfecto. Y si... Oh, Zia. No hay nada para esta garganta que cantar ahora. Zia. No te has sido kidnap. No, señora. Solo tienes que ver lo que sucedió con la época. Con tu propia gente. Zia aceptó regresar al bastión. Me acabo de cargar a toda su población, pero aún así se viene conmigo. Vale. Y no hay monumento, no hay nada. Vamos a hablar con ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me acabo de cargar esa cosa con propósito, solo para ver si va a ir después de ti. Ellos perdieron todo, ¿no? Pero ellos solo siguen luchando como eso va a traerlo de vuelta. No necesito ver lo que ha sucedido con la época. Estoy intentando que no lo haga, ¿recuerdas? Vale, pues esto está. Vamos a ver las recompensas que me han dado. Que he sacado un par de logretes más. No, un par, no. Uno nada más. Este. Vale. Pues esto es lo que nos queda. Nos queda todavía un huevo. No es por nada. Pero tenemos todavía un montonazo de cosas para poder hacer. A ver. Vamos a mirar qué es lo que nos queda. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Esto es la pantalla final? No, no puede ser. Por aquí hay espacio para más, ¿no? Está ahí, ahí, ya, ¿eh? Bueno, también es cierto que por aquí hay espacio, pero por aquí no hemos hecho nada. O sea que... La Bastión. Ceylondia es una salida segura. Tiene pinta de ser la pantalla final, ¿eh? Vale, lo dejo aquí. Es que es más, infinitamente más grande que el resto, entonces, no sé, como que canta algo, ¿vale? Bueno, lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, chicos, si podéis, darle ahí un buen me gusta, compartir con vuestros colegas y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.